Estamos muy contentos porque la semana que viene nos va a visitar Pablo Collazo. Pablo es un músico y predicador católico. Es muy reconocido en todo lo que es el ambiente de la música cristiana. Y bueno, no solo es reconocido por su talento para la música, él es cantautor, sino también por su testimonio de vida. Pablo de muy joven, bueno, era adicto a las drogas, llegó a estar en coma por esa situación. Y bueno, a partir de esa experiencia, una amiga le acerca a la iglesia. Y es en el año 1999, en un retiro, que él es sanado de un día para el otro de su adicción. Y a partir de ahí, bueno, se dedica a trabajar con chicos adictos, para sacarlos de esa situación, siempre basado en la oración, en la palabra de Dios. Y bueno, hace 10 años que Pablo vive en la Argentina, en la localidad de Fraga, San Luis. Y bueno, se dedica a recorrer el país y Latinoamérica. Ha recorrido en realidad los cinco continentes, con su música, con su testimonio, sus enseñanzas. Y bueno, la verdad es un privilegio poder tenerlo en nuestra parroquia. Y bueno, es una oportunidad que creo que no nos podemos perder. ¿Cuándo va a estar en Villa General de Grano? Es jueves 18, viernes 19 de agosto. Después de las 19.30 horas, a partir de esa hora, la invitación es abierta a toda la comunidad, independientemente de la religión. Bueno, los esperamos a todos. ¿En qué lugar? En el salón parroquial. Sí, sí. Después de la misa de 19, ya ahí arrancamos. Un servicio interesante para cuidar niños, para que la gente pueda estar. Matrimonios, parejas, personas solas que no tengan con quién dejar sus chicos, pueden ir tranquilamente, van a estar cuidados, para que ellos puedan disfrutar a pleno las jornadas. En continuidad de las jornadas, ¿hay algún hilo conductor entre una y otra? Independientemente de lo que pueda tratarse en uno u otro día, uno puede ir cualquier día, va a tener cierta continuidad, porque los temas son generales y de interés público, pero eso no implica que si uno va un día y al otro día no puede ir, no hay problema, ¿no? Este, tranquilamente. Y lo bueno que esto es abierto para todas las comunidades de interés público, como te decía, tanto para toda la familia, con personas, los papás, los adolescentes que tengan algún problema, como decía Ignacio, sobre adicciones, para ver cómo se puede encarar desde todos los puntos, ¿no? Y desde el punto de vista también espiritual, para dar solución a este gran problema social que estamos viviendo. ¿Y siempre escuchar testimonios de personas que atravesaron situaciones extremas ayuda muchas veces a reflexionar? Yo creo que es lo mejor, ¿viste? Ver de dónde viene el discurso, quién lo trata, quién lo dicta. En este caso, Pablo es excelente en todo lo que hace, lo que dice, y bueno, es un guiado, es por el Espíritu Santo, y bueno, es un enviado también para darnos mensajes, ¿no? Invitación abierta entonces, semana próxima. Invitación abierta, y bueno, quería compartir el lema del evento, es una palabra de la Biblia que dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Esa es la experiencia que vivió Pablo, y es la experiencia que queremos que todos vivan jueves y viernes la semana que viene. O sea, si vos nos estás escuchando, si tenés problemas de adicciones, si tenés problemas de depresión, si tenés situaciones en tu vida que no sabés cómo resolver, entregáselas a Dios y dejá que Él actúe.